Del 28 de septiembre y hasta el 7 de octubre se realizarán las fiestas en honor a Nuestra Señora del Rosario de Chinquinquirá. La invitación desde la Catedral es a participar de las diferentes actividades y celebraciones. Además, el sábado 30 de septiembre en el Parque Principal y dentro del marco de la celebración se llevará a cabo la Feria y Altar de San Isidro. Estaremos en este homenaje a la Madre de Dios y a la Reina y Madre de nuestra Catedral. Les recuerdo que esta es la Iglesia Madre de toda nuestra Dioses de Sonsón, Río Negro. Estiendo la invitación a toda la población, al campesinado, a los turistas, para que nos unamos a este homenaje a la Virgen María, que empezamos desde el 28 hasta el 7, 5 y 30 de la mañana el Rosario de la Aurora, las Eucaristías Común y Corriente durante el día, a las 5 de la tarde todos los días la Procesión, luego la Salve, Novena y Eucaristía Solenme. Desde el Grupo Sacerdotal y la Comunidad de la Parroquia, se invita a que los habitantes del municipio acudan, además de las celebraciones y honores a la Virgen, el centro de las festividades, a que acompañen el altar de San Isidro, que este año tiene un fin especial. Extender la invitación a todos a la colaboración a la Feria y al altar del San Isidro, que lo llamamos Amor por la Parroquia, la Catedral. Es el Día de Amor por la Parroquia. ¿Cómo nos podemos unir? Primero, pues, orando por nuestra comunidad parroquial. Segundo, colaborando en las distintas actividades que tenemos, como comestibles, como los remates, como el bazar, como el bono de colaboración también, en estas festividades. Y ese día es el 30, sábado 30, y domingo primero es el Día de Amor por la Parroquia, donde tendremos entonces los almuerzos, los remates, el domingo y, de hecho, de las cabezas de ganado también el mismo domingo. Primero, agradecer de antemano a toda la población de Sonzón por el apoyo, por la colaboración que todos los años ha tenido con la Parroquia, la Catedral. Y esperamos la colaboración de todos también en este año, ya que los fondos están destinados para seguir las mejoras del Palacio Episcopal. En estos momentos estamos interveniendo los pisos que estaban en riesgo. Entonces, para eso van a ser los fondos del San Isidro de este año. Igualmente, se informa que las procesiones inician en la Catedral. Además, se invita a la comunidad a participar del concurso mariano por el Facebook de la parroquia y la emisora. Para todos los fieles, los habitantes de Sonzón, nuevamente reitero a los turistas, porque los fines de semana vienen muchos turistas a nuestro pueblo a invitar, a unirse. Hemos distribuido ya la programación, tanto en las veredas como en la población. Y tengamos en cuenta esa programación todos los días, para que nos unamos en las celebraciones eucarísticas, en la procesión. Y el día 7, que es el día clásico de la Virgen, que sacamos el lienzo original con las coronas, el homenaje a día 10 y 30 de la mañana, la gran procesión, y terminando la Eucaristía de clausura de las fiestas. Que nos unamos todos en estas festividades a nuestra Madre del Rosario de Chiquinquirá, patrona de la Catedral. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!